Según el comisario Paulo Contreras, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, estas acciones se ejecutaron durante dos procedimientos aplicados este jueves y viernes. El primero de ellos se implementó a mediodía de este jueves en distintos sectores de la ciudad que son evidenciados por la Policía Civil como puntos de mayor ocurrencia de delitos. La segunda parte de este procedimiento se realizó en horas de la noche en sectores de mayor afluencia de personas. El oficial señaló que producto de ambos procedimientos se logró la detención de 32 personas en total, de este grupo, 27 presentaban encargos de aprehensión pendientes por diferentes delitos. Otros 5 correspondieron a detenciones por delitos flagrantes. Se trató de infracciones a la ley de propiedad intelectual y a la ley de drogas. Conforme a los lineamientos estratégicos que tiene la institución a nivel nacional, el día de ayer se procedió a ejecutar un servicio de acción policial focalizado aquí en la región, básicamente centralizado en las horas punta que hemos determinado a partir del análisis situacional, mirado también un poco a través de la georreferenciación, y se decidió aplicar el servicio en dos fases, una fase cercana al mediodía y la segunda fase en horas de la noche. Esto permitió en un rango de aproximadamente 5 horas de ejecución poder lograr la detención de 32 personas, de las cuales vale destacar más de 27 órdenes de detención pendientes que estaban. O sea, se logró capturar a 27 personas que tenían pendiente su situación con el sistema judicial, y a su vez se pudo, dentro de esta misma dinámica, neutralizar a lo menos 12 acciones flagrantes delictuales. En este último procedimiento se dio cuenta de la detención de tres personas, una pareja de colombianos y un chileno, que fueron sorprendidos en su domicilio con cerca de 500 gramos de marihuana dosificada, lista para ser comercializada en pequeñas dosis. El oficial indicó además que en estas operaciones trabaja la misma dotación de policías, que de manera habitual, labora dando cumplimiento a las investigaciones que dispone e instruye el Ministerio Público. En este plan también es importante que la ciudadanía sepa que es el mismo personal que está dedicado a las investigaciones criminales y a la prevención estratégica situacional que se realiza, el que se ve involucrado en estas acciones, o sea, en forma paralela al desarrollo de sus investigaciones, en forma paralela a dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público, se proceda a esta acción que va en la relación de la prevención, en la relación de impedir la perpetración de hechos que pudiesen alterar el normal desempeño de la ciudadanía. Finalmente, el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI señaló que en estas operaciones focalizadas participaron más de 50 funcionarios que pertenecen a distintas unidades de la Policía Civil.